Soy Juan Iván Macío Bernal y ahora mismo estoy dirigiendo el equipo Pre-Benjamín B de la Unión Deportiva Roteña. Junto con Juan Luis, que lo conocí el año pasado en el curso, en el nivel 1, y ahí estamos los dos con los chiquitines. Llevamos un dicioso niño y muy contento con el trabajo. Bueno, el equipo es totalmente casi de primer año entero, entonces estamos en una liga muy difícil, donde hay equipos B, Taluqueño, Arco y demás, que son niños de segundo año, pero bueno, yo estoy contento. Yo desde el principio de temporada sabía que el resultado se iba a ver en la segunda vuelta. Llevamos tres o cuatro partidos, que lo estamos haciendo muy bien, empatando, ganando, y lo importante es el juego, que ellos se diviertan y que vayan poco a poco formándose en lo que es el juego. Hombre, mi experiencia del fútbol siempre ha estado vinculada al otro club, al club deportivo Rota. Yo desde el siglo he estado siempre allí, mi padre ha sido directivo, delegado, y entonces yo prácticamente me he criado en el otro club, en el club deportivo Rota. Por una serie de factores, pues tuve que dejar el club y las puertas de la Unión Deportiva Roteña. Se me abrieron hace dos años con Manolito Sánchez, yo estoy muy contento, el club me está tratando bastante bien y mientras que cuente conmigo yo voy a seguir en el club. La verdad es que he estado en todos los sitios, en los medios de comunicación, y realmente donde uno vive el fútbol yo sé que también es entrenando, porque yo estoy todos los días alrededor del fútbol, pensando en el fútbol, que tengo que hacer para mejorar los entrenamientos y demás, y es lo que me gusta, el fútbol. Y si puedo, pues el año que viene intentaré subir a nivel 2. Pues os voy a presentar ahora a lo que son mis jugadores. En primer lugar, pues voy a hablar de los porteros, tenemos a Jonathan Raúl y a Manolaje. Jonathan Raúl empezó desde el principio, la verdad es que un portero, ya que lleva varios años jugando, se adapta bien, tiene buena colocación y buenos reflejos. Bueno, el Ángel lleva muy poco tiempo, porque Manolaje empezó de jugador, y por falta de Jonathan Raúl un día, pues tuvimos que poner a alguien de portero, y resulta que a él le gustaba y se adaptó bien a la portería, y es un portero muy seguro, con buen saque. Después de defensa tenemos a, digo, Zip y Zape, porque son prácticamente iguales. Tenemos a Juan Carlos y a Samuel, los dos cortitos de estatura, pero con un poderío tremendo. Para mí Samuel, yo lo comparo con Roberto Carlos, ese jugador que sube la banda entera y que está en todos lados. Raúl Chispa, un defensa a la antigua, va bien al corte, despeja bien, tiene un buen golpeo de balón, a la falta es bastante bueno. Y a Antonio, que le está costando un poquito más, pero poco a poco está cogiendo el nivel de los compañeros. A Jesús, que es el primer año que juega, pero se está adaptando bien a la categoría. La principal palabra de Jesús para mí es la colocación, siempre está colocado. Nunca pierde el sitio y siempre está colocado donde tiene que estar. Mario Ulises, Vilela, está ahí peleón, batallador, le falta todavía un poquito de meter la pierna, tiene un poquito de miedo, pero poco a poco se le irá azotando. Ezequiel, por la derecha, también lo hace muy bien, tiene velocidad, tiene recorte. También en mediocampo tenemos a Iman, que acaba de llegar, lleva también como Vile dos meses y el chiquillo le pone muchas ganas, mucha intensidad, pero poco a poco se está adaptando a lo que es la categoría. Vile es un batallador, arriba, Vile las pelea todas. Tenemos a Alejandro, Alejandro es del mismo gazo que Omar, pero tiene una calidad bastante buena, pero se despista mucho, se pierde en los partidos y es lo que hay que meterle, que esté más atento a lo que es el balón y demás. Omar lo definiría yo como peleón, batallador, pero despistado, bastante despistado. Le falta un poquito meterse en el partido. Lo vive, pero le falta un poquito meterse en el partido. Darío, que juega en la parte de arriba, también de delantero, ha mejorado bastante desde que empezó la liga y poco a poco está cogiendo el nivel y el compromiso con los compañeros y con el equipo. Dani, que puede jugar en la banda derecha, tanto en el mediocampo como en la defensa. Poco a poco va un poquito más, ya va golpeando mejor en el balón, le falta todavía soltarse, tiene un poquito de miedo, pero eso con el paso del tiempo supongo que se arreglará. También tenemos a tres jugadores que no tienen fichas, como son Johan, Juan Manuel y Román. Están viniendo a entrenar, están siendo constantes, han avanzado dentro de lo que cabe bastante bien, tienen compromiso, pero ahora mismo no tienen fichas y se puede que juegue algún amistoso de aquí al final de temporada. Mi delegado y mi ayudante, Juan Luis Díaz Alcaide, lleva un año en la Roteña, digamos que empezó el año pasado con el expósito en los cadetes ayudándole, este es el primer año realmente que él está involucrado en el fútbol y yo le preguntaría cómo está viviendo esta experiencia, porque de entrenar a niños cadetes, de entrenar a niños programines es un gran zarto. Hombre, siempre es un gran zarto, pero con ilusión, con mucha ilusión y aprendiendo siempre todos los días de los niños, que sean más chicos, de todos se aprende y con muchas ganas, muchas ganas de seguir aprendiendo, también de tener un entrenador como Juan Iván, que se involucra tanto en el fútbol, lo vive con tanta pasión y siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. ¿Gustaría seguir el año que viene con el mismo equipo? Por supuesto, este equipo es un equipo que están todos muy juntos, es muy buena piña y se llevan los niños muy bien, nosotros también lo hemos cogido muy bien y por supuesto, claro que me gustaría seguir el año que viene con ellos. Mario, Manuel Ángel, Juan, Samuel, Juan Carlos, Alejandro, Raúl, Joan, Raúl, Delgado Líaz, Aymán, Juan Manuel, Omar, Ezequiel, Billy, Antonio José, la Inleta de Verano, Marío, Roteña, bien, Roteña, bien, Roteña, bien, 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 y el portero también, O.E. y aquí están saludando, todos los primeros, a los primeros. Hola. 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 Hola.